Muy buenas a todos, soy Juan 6 y hoy vamos a hablar de la primera camiseta del español 2021 La pregunta del vídeo de hoy es, ¿qué jugador llevo en esta camiseta? Os dejo por aquí el vídeo, dejad muchos likes para que siga viendo reviews y así más, comenzamos Bueno, pues aquí tenemos esta pedazo de camiseta del español, que ya os hago spoiler por si no lo habéis visto La metí en el vídeo de las mejores camisetas de segunda división, la verdad es que me encanta Me encanta, me parece muy bonita, ya sabéis que es falsa, ¿vale? No os recuerdo dónde la compré, pero bueno, no es promoción, no me la mandó ninguna marca, hasta la pagué yo Porque fue un regalo para mi hermano y bueno, se la compré básicamente porque él quería una camiseta de RDT De Raúl de Tomás y bueno, pues la del español evidentemente era la que tenía que comprar porque estaba ahí Y la verdad es que me gusta un montón, estoy súper contento, el material está de bastante buena calidad, o sea, me gusta bastante Y luego en cuanto a template, ya estoy hablando de Kelme, del diseño que hizo Kelme, que por eso también la analizamos aquí Es brutal, o sea, como digo, de las que más me gustan Es verdad que luego, a nivel de detalles, ahora lo vais a ver, que el escudo del español es un poco falso Sé un poco grande, pero bueno, antes de nada vamos a explicar un poco lo que es la camiseta Vemos este patrón que mola un montón, que vemos así como piedras, por así decirlo, a mí es el estilo que me da, o sea, el estilo que me parece Y es que tiene que ver con el estilo de mosaico trencadí que utilizaba Gaudí en sus obras arquitectónicas Gaudí que era de Barcelona y claro, pues se inspira también el español, que es de Barcelona, en este artista Entonces, mola un montón, como digo, hace que la camiseta no sea demasiado simple El tamaño de las rayas para mí es un pelín grande y creo que si hubiesen sido más rayas, más finitas, a mí me hubiese gustado más Pero bueno, así hace que se vea bien el template y a mí me gusta más, por ejemplo, esto, estas rayas, a esta Que por ejemplo son tres y ya está, solo hay dos blancas, en este caso hay varias blancas Y mola un montón, camiseta que utilizar el español en segunda división, una auténtica pena El caso que vamos a pasar ya a analizarla punto por punto, como digo, el escudo, el problema que hay es que es demasiado grande la parte roja Se ve demasiado grande y la parte de dentro, el círculo de dentro, azul, blanco, azul, se ve demasiado pequeño Ese es el problema y entonces queda mal Es verdad que las letras del español no están del todo mal, podrían estar peor En amarillo quedan bien, la corona está bien cosida y el escudo está bien cosido Pero decídmelo vosotros, porque yo esta camiseta no la he visto en persona Yo creo que el escudo del español se queda demasiado grande, sobre todo la parte roja Pasamos ahora al kelme, en el kelme no hay problema, es simplemente pegatina Espero que no se despegue con los lavados De esta de kelme del español de hace años también es pegatina y no se ha despegado Así que no debería haber problema Luego la policía china, es verdad que es horrible, queda fatal, queda muy mal Pero bueno, a nivel de material, pues está bien, está bien pegada Y tampoco creo que se rase Por ejemplo, esta, es que vamos a hacer comparaciones Esta de Riviera Maya, está como integrado en la propia camiseta, no es pegatina Esta sí que es pegatina y bueno, pues podría estropearse, pero no creo Luego lo que os he comentado del patrón, es genial, mola un montón, está bien hecho O sea, no se ve ningún problema, ningún corte raro, así que genial Y luego la parte de abajo encontramos la autenticidad del kelme Que mola un montón, me flipa, creo que queda muy bien Y luego el español, que justo cumple 120 años Y le ponen aquí esta etiqueta, que está genial hecha A nivel de cosida, a nivel de tocar, de tacto y demás, está muy bien Y aquí sí que se ve bien el escudo del español Luego lo ves arriba y dices, madre mía Pasamos ahora al cuello El cuello también es una auténtica delicia lo que ha hecho kelme Mirad que a mi kelme, tampoco es que sea de mis marcas favoritas Pero creo que con el español ha hecho un camisetón O sea, punto por punto, lo ha hecho todo bien El cuello en pico creo que queda muy bien Y además, podría haber ido todo en blanco y que se hubiese quedado un poco aburrido, un poco soso Pero le han metido estas líneas en blanco y en azul Y queda muy muy bien Además dentro del cuello, a ver si lo podéis ver Vemos la etiquetita de kelme El escudo del español, que aquí sí que se ve horrible Porque es el escudo del español con un trazo rojo Esto lo digo porque lo vemos en la corona Entonces queda demasiado grande Y yo no sé si el propio kelme lo habrá así Espero que no Y la etiqueta de Medin China En este caso 100% es en China Y el kelme que digo, queda guay, está bien Luego las mangas Es verdad que tampoco es que sea nada del otro mundo Encontramos una manga en blanco Con el parche de la liga y el kelme Pero lo que sí me gusta es que le meten aquí Como una franja en azul, ¿vale? Y luego aquí para transpirar Pese a que sea falsa y sea fan version Pues queda genial Además, bueno, creo que no hay player version de kelme Y en la otra manga es verdad que no encontramos nada Más allá del kelme Pero este toque, así en azul Creo que lo hace muy retro Esto que tenga para respirar aquí en la axila Creo que queda genial Luego es verdad que a nivel funcional Tampoco es que funcione demasiado Y más siendo falsa Pero bueno, queda guay Luego vamos a ver si tenemos algo en los costados Creo que no Hay corte directo a la parte azul Y es que ya sabéis que la parte de atrás Tiene que ser entera en azul Porque la liga no permite Que los equipos que vistan a rayas Y una de las rayas sea en blanco Pues vistan así también por detrás Porque luego a nivel de la televisión Como que no se ve del todo bien Y los números y tal Dinero de por medio también, entiendo Entonces toda la camiseta va en azul Yo sinceramente lo prefiero A mí me gusta mucho el azul Y creo que queda mejor el azul Que además se ve el mosaico perfectamente Mejor que ir a rayas Pero bueno, esto ya es personal Creo que además el blanco ya se ve en el número Bueno, en el número y en el nombre Y queda muy bien Queda muy muy bien Además RDT Que no solemos ver siglas Pues queda genial Y luego también El 120 español de Barcelona Pues también queda bien Esto sí que es verdad Que se va a despegar Porque ya se está despegando la R Y la camiseta tendrá un lavado como mucho En dorado sobre el azul Queda genial Y es verdad que me decía mi hermano Que al nombre le falta el último punto Que por cierto, también se está yendo Veremos si esta camiseta No la traigo dentro de poco en otro vídeo Que sí, que le falta el otro punto Pero yo no sé si A veces pasa que Que bueno, alguna tilde o algún punto En las propias camisetas originales faltan Entonces tampoco es un detalle muy grande Y lo que sí que está bien hecho Con un tamaño perfecto Es el escudito del español dentro del 11 Aquí sí que el tamaño del español es perfecto Es que se ve perfectamente Que el círculo de fuera El círculo rojo Es más finito que lo que hemos visto en el escudo Entonces Camisetón, camisetón Pero le falla eso el escudo Bueno, yo creo que con el paso del tiempo Nos acostumbraremos Si os fijáis A ver si luego os puedo hacer algún plan o algo Donde se vean estos dos Y veis la comparación Que sí que se ve distinto Aunque es verdad que a mí casi que me gusta más este Porque este no sé por qué Que él me decidió meterle un trazo Que también queda fatal El caso es que bueno Esta es la camiseta del español Desde mi punto de vista Un 8 y medio Casi 9 En cuanto a diseño En cuanto a ser china Pues le ponemos un 7 Que tampoco está nada mal Y muy contento con la compra Así que os ha gustado el vídeo Y la review es importante Que dejéis un like Yo hasta que no le deis muchos likes No traeré más reviews Porque ya me dejo la pastita Y aquí hay que monetizar también Así que dejad like Compartidlo con los amigos Suscribíos al canal Activad la campanita Aquí os dejo un vídeo Donde dijimos la review del Barça Una de ellas Y nada Muchísimas gracias por estar ahí Y mañana nos vemos Con un nuevo vídeo Adiós